Advertencia. Las criptomonedas son muy riesgosas y volátiles. Son encriptada, no se hace responsable de sus inversiones después de ver nuestros videos. No somos expertos, solo compartimos nuestra experiencia y recomendamos que investigues por cuenta propia. Las redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Odisee, en Telegram y en todos y cada uno de ellos nos encuentras como son encriptada. Regálame un like en este video y compártelo si conoces a alguien que le interesan estos temas. Te lo agradecería muchísimo. Ahora sí, vámonos con lo importante y eso es el temario de este curso. Velas japonesas. Velas japonesas nos van a decir cuatro tipos de informaciones. ¿Y cuáles son esas? Vamos a verlo en el gráfico. Ok, aquí tenemos un gráfico de Bitcoin en un time frame de vela diaria. Así es de que tomemos en cuenta la información que vamos a obtener de una sola vela. Cada vela tiene la temporalidad de un día. Es decir, abre y cierra en 24 horas. ¿Sale? Esta fue la del día 6 de noviembre, 7... Y aquí abajo pueden ver la fecha. Aquí aparece. Miren, 6 de noviembre, 7, 8, 9, 10. Voy a utilizar esta línea, una línea de tendencia y la voy a trazar aquí, en este nivel. Chequen, ¿eh? Lo voy a poner así. Le voy a bajar el grosor a 2 y lo voy a poner en puntos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque quiero que entendamos dónde se encuentran. ¿Sale? Puntitos, estos puntitos aquí nos indican una información de esta vela. Estoy refiriéndome a la vela más grande verde. ¿Sale? Aquí abre. El precio y empieza a subir, a subir, a subir y a subir. Después, cuando el día termina, cierra aquí. ¿Ok? Es decir, nos está dando aquí ya dos tipos de informaciones, ¿no? La primera es la apertura. Tenemos la información de la apertura aquí. Luego, hasta acá arriba, una vez que la vela cierra, entonces tenemos la información de cierre. Es decir, cierre, listo. Pero ahí no termina todo. ¿Ok? Es decir, esta vela por arriba tiene una mecha muy pequeña, que eso sería el máximo que alcanzó en este día. Ok, entonces aquí donde termina el cuerpo de la vela, en el punto más alto, es el punto de cierre porque fue una vela alcista. Pero aquí arriba, si te das cuenta, tiene una mecha. Esa que información nos da el máximo que tuvo. ¿Ok? Entonces vamos a marcarlo también. Y escribimos. Máximo. Muy bien, aquí tenemos ya la información. Vamos a colocar la última, la última información, el último dato que nos va a dar. Pero en esta vela no la tenemos, puesto que no tenemos un mechazo. Entonces, en esta vela, solamente tenemos tres tipos de información. La apertura, el cierre y el máximo que se logró alcanzar en ese día. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a darle continuidad y miren, esta vela que estamos analizando ahorita es alcista, ¿sale? Abre aquí, cierra acá y alcanzó un máximo de este nivel. Hasta ese precio llegó. Un millón trescientos sesenta y nueve mil. Fue el máximo que alcanzó. Pero, la siguiente vela lo que hace es lo siguiente. Apertura y empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Y llega hasta este precio. Un millón trescientos ochenta y seis mil trescientos sesenta de Bitcoin al precio de este momento, cuando estoy grabando el video. ¿Ok? Entonces, estaríamos viendo aquí un máximo. Así es de que vamos a atrasarlo una vez más. Máximo. Sale. Vale, aquí tenemos el de apertura. Acá tenemos el de cierre. Ahora sí. Y por último tenemos el dato del mínimo. El mínimo que se alcanzó en ese día. Soporte. Es la zona por debajo del mercado, donde la fuerza de la demanda supera a la fuerza de la oferta, lo que produce una detención del movimiento bajista y, posteriormente, un repunte a la alza de los precios. Es decir, como lo vamos a atrasar, esta línea que estamos usando aquí va a ser nuestra línea de soporte. ¿Cuál es el soporte? Vamos a atrasar una línea de aquí hacia acá. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo como el precio rebota en este mismo nivel varias veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tantas veces ha rebotado que no ha podido romper este soporte. Es decir, el precio iba subiendo, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba, pero iba en su tendencia alcista. ¿Qué pasa después? Que el precio empieza a caer, a caer, a caer. Y entonces lo que hace es volver al mismo nivel que tenía desde un inicio, pero no logra romper con fuerza hacia abajo. Por lo tanto, se convierte en un soporte para el precio. Entonces, una vez que el precio vuelve a caer al mismo nivel del soporte, lo que hace es testear varias veces para terminar su movimiento a la alza. Es decir, el concepto no lo dice tal cual. Y posteriormente, un repunte a la alza de los precios. Resistencia. Es lo contrario. Es la zona por encima del mercado donde la fuerza de la oferta supera a la fuerza de la demanda, lo que produce una detención del movimiento alcista y posteriormente una caída de los precios. Como lo trazamos, de la misma manera. Una vez que detectamos en donde el precio se detuvo y empezó a tocar varias veces ese nivel, bueno, pues este es prácticamente nuestra resistencia. Aquí lo tenemos como tal. El soporte es el que no va a permitir que el precio pase tan fácil hacia el nivel siguiente a la baja y la resistencia es el que no va a permitir que pase el precio al nivel siguiente a la alza o al nuevo nivel si es que no existe un nivel por arriba. Líneas de tendencia. Se trata una línea horizontal por los puntos más altos y otra línea que une los puntos más bajos. Es decir, formando así un canal de tendencia. Lo cual nos va a decir que la línea de tendencia 1 sería una resistencia y la línea de tendencia 2 sería un soporte dentro de este canal. ¿Cómo lo vamos a trazar? De la siguiente manera. Vamos a seleccionar 1 para trazar nuestras líneas de tendencia. Aquí están. Ok, utilizamos nuestra herramienta de línea. Y del punto mínimo más alto al punto mínimo más bajo de nuestro movimiento vamos a trazar nuestro canal. Y la siguiente sería del punto más alto al punto más alto, pero en el nivel de abajo. Es decir, algo así. ¿Dónde rompió? Aquí rompió el canal. Aquí continuaba, pero ya no lo hizo. Y aquí rompió el canal. Ok. Aquí tenemos ya la línea 1 y la línea 2 que trazan nuestro soporte y nuestra resistencia. En este caso la línea 1 sería el soporte. La línea 2 sería la resistencia. En este momento aquí abajo rompe la resistencia porque regularmente el canal descendente rompe a la alza y viceversa el canal ascendente rompería a la baja. Siempre hay excepciones, siempre las hay, pero el mercado estadísticamente funciona de esta manera. Por último quiero que veamos esta vela. Ahora, fíjense cómo cayó, o sea, su apertura, subió, después cayó, 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 cayó. Llegó hasta este nivel a 1.301.423 pesos mexicanos y sigue cayendo. Pero de repente empezó una vez más a subir, a subir, a subir, a subir. ¿Y cuál es la historia? Ah, pues abrió, empezó a haber muchas compras, el precio empezó a subir, a subir. Llegó a este nivel donde la gente ya no quería comprar en ese precio. Y era al revés, empezaron pero a vender, a vender, a vender, a vender, hasta que llegó a estos niveles aquí abajo. Y después una vez más tuvo allí una resistencia de los compradores y empezaron a meter precisamente compras, 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 hasta que lo subieron una vez más a este nivel del precio. 1.337.805 en el momento en el que estoy grabando este video. Entonces, aquí lo importante es esto. ¿Qué es este mechazo? A este mechazo se le conoce como absorción del precio. Muy bien, eso es todo por el momento. Mi nombre es Carlos Villalobos. Les envío la mejor de las vibras. Les recuerdo que se suscriban a las redes sociales que van a estar pasando aquí abajo. Estamos en YouTube, en Facebook, en Odice, en Telegram. Te dejamos también el de las plataformas donde estamos trabajando allí en la descripción. Ya sabes, Binance, Sockex, Bittrex, Tauros, Bitso, Bing Bong. Todo este tipo de plataformas en las cuales hemos llegado a operar y a hacer diferentes entradas en cada una de ellas. Así es de que sin más por el momento yo me despido y te digo lo mismo de siempre. Y eso es, ¿sabes qué? No me creas. Indágalo. Nos vemos y escuchamos la próxima. No me creas.